bueno amigos empecemos para esta actividad lo primero que vamos a usar es lana miren yo compré este de esta marca y dice que es 30% merino y 30% acrílico pero en realidad no importa cual la no utilicen la idea es que sea así gruesita y sea del color que ustedes quieren también vamos a usar alambre de cobre yo voy a usar esta porque siento que se ve más bonita pero si ustedes tienen de la que es normal un alambre normal está bien también perfecto pueden pintarlo esto que es una tapita de cualquier envase yo en este caso voy a usar la tapita de un café y esto que es el envase desechable las latas en las que vienen cerveza o gaseosa yo le corte más o menos así para que le dé estabilidad a mi arbolito y por último necesitamos para decorar estas cositas que son como con chicas estas conchitas de mar que me gustan mucho y siento que lo decoran súper súper bonito el arbolito le dan otro toque y hace que se vea súper súper bonito y bueno por último que me olvidé mencionar esta silicona líquida que nos va a ayudar a pegar todo vamos a empezar trabajando por el alambre de cobre aquí lo tenemos y bueno lo primero que quiero decirles es que este el tamaño de este es más o menos tres metros cada metro lo compré a tres bolivianos yo pienso que está económico está bien entonces vamos a empezar haciendo el tallito vamos a empezar por el tronco y tres metros va a ser suficiente para que armemos nuestra bolita entonces vamos a empezar así esto es súper fácil la idea es que ustedes le den la forma que quieren de su de su arbolito y están bien así yo lo voy dando la forma que quiero ahí está para el tronquito sólo hice tres más o menos aquí 33 dobleces y lo demás voy así doblando haciéndole como ramitas que le vayan creciendo así como ramitas ustedes le dan toda la cantidad que ustedes quieran mientras más le llenes va a ser más bonito entonces ahí vamos doblando así procuren de que esto quede aquí porque ahí va a ser donde va a ir doblado o mejor dicho y ahí va a ser donde va a ir el arete entonces vamos a armando como un tipo de arbolito y nos va a quedar súper bien así como ramitas vamos armando las ramitas a todo nuestro tal y va a ir quedando súper bien y 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 miren ya estoy terminando vean que es súper súper fácil más o menos este cobre no es ni grueso ni delgado es estar en el toque medio así que es súper fácil de doblar como vieron miren lo que voy haciendo es así doblar y darle vueltas que es súper fácil y le dejo este puntito o esta abertura este huequito para que por ahí se puedan poner fácilmente los aretes así que es sólo doblarlo y es súper fácil miren sólo tienes que doblar esta partecita y ya está y tres metros fueron suficientes para hacer este arbolito entonces vamos así dándole vueltas es súper fácil de manejar no necesitas otro instrumento más que sólo tu manito para hacer este arbolito así que van a ver que les va a ir súper bien ya después de haber hecho esto nos queda poner ponerlo en su envase ya tenemos aquí armada nuestra base para el arbolito vean ustedes le pueden dar la forma que quieran como pueden diseñar como es que quieren que vayan sus ramitas más o menos yo voy viendo cuando ya lo del toque final así que vamos a empezar con la tapita miren a mi tapita de café yo le hice un puntito aquí un agujerito con la ayuda de un cúter o un estilete le hice un huequito aquí para que pueda entrar fácilmente en nuestra base del arbolito así que lo único que hacemos es introducir ahí está ya entró entonces ya ahí vemos que más o menos que tanto o tamaño tendría que ir yo quiero más o menos que quede ese tanto entonces lo que hacemos aquí es hacer engancharlo aquí abajo para que no salga entonces le damos vueltas y hacemos como un nudo para que no se salga y vamos dándole vueltas en su en su misma base y ya está no sé si se alcanza a ver pero ahí está ahora sí nos queda trabajar con la lana pero vean que no queda tan firme aún está suelto pero no se preocupen que la lana le va a dar esta estabilidad que queremos entonces lo único que vamos a empezar es hacer enroscar enroscar y enroscar y enroscar en todo hasta que nos quede todo el arbolito pero saben que lo único que no tiene que quedar borrado son estas partes en las que van a ir el arete los huequitos o los agujeritos así que vamos a enrollar nos enrollamos y todo hasta que quede todo borrado nos vemos en el próximo video Miren, ya terminamos de forrar todo el agolito, queda súper bonito con el toque dorado, así que ahora lo único que nos queda es forrar esta parte que es de la tapa y lo que vamos a ir haciendo es haciendo así, de esta forma, así en forma horizontal, vamos haciéndolo así, todo, hasta que nos quede todo forradito y se vea más bonito. Ahora nos toca hacerlo de esta forma, a este lado más o menos, para que quede forrado a ambos lados, como es un redondo no es fácil de forrar, así que vamos forrando así, primero recto, después de forma cruzada, uno de este lado, ahora de este lado, uno de ese lado y este lado, y así, haciendo y forrando todo. Este es el paso final, ya está aquí, miren, ya está todo forrado de lana, pero no tiene mucha estabilidad, puede caerse a cualquier lado, entonces para darle mayor estabilidad vamos a pegarle esta tapita que les dije al principio, con silicona líquida, y ese sería el paso final, entonces, ahí lo pegamos en la parte del centro, en la parte del centro para que sea más fácil y pueda fácilmente pararse en cualquier sitio que querramos ponerlo, entonces, hacemos eso, lo recubrimos un poco más de silicona líquida, para que quede súper fijado, y ya está, miren, que ya se para súper bien, ahora lo que vamos a hacer es decorar con nuestras conchitas de mar, voy a armar más o menos este patrón y vamos a hacerlo. Amigos, ¿qué les parece esta manualidad? A mí me gustó muchísimo, la verdad es que es algo que quería hacer hace mucho tiempo y, bueno, me parece súper económico de hacerlo y fácil, espero que ustedes también lo hagan, miren, esto es súper fácil de modificar, ustedes pueden poner la ramita más arriba, más abajo, es súper fácil de hacerlo, espero que lo hagan, miren, este es el otro color, a mí me gustó muchísimo también, está hecho de la misma manera, miren, también tiene esa misma base y me sirve muchísimo para cualquier accesorio, espero que ustedes también lo hagan y les sirva de mucho, gracias por acompañarme, no olviden suscribirse, agradecer este hermoso día y nos vemos en un siguiente video, chao amigos, chao.